Que tres altos funcionarios del gobierno renunciaron hace pocos minutos. Se trata del consejero presidencial Ricardo Patiño, la secretaria de política Paola Pavón y el asesor presidencial Virgilio Hernández. Enseguida la ampliación. El anuncio lo dio de entrada Ricardo Patiño, integrante del actual gobierno y asesor presidencial. Paola Pavón, Virgilio Hernández y quienes hablan. Hemos presentado hoy la renuncia a nuestras funciones en el gobierno nacional. He mantenido una conversación con el señor presidente, hemos puesto a disposición nuestros cargos, quiero también aprovechar el espacio que ustedes nos brindan para hacer público el agradecimiento profundo a mi movimiento. He tenido la posibilidad. Junto a Paola Pavón y Virgilio Hernández concordaban con lo expresado, acotando que durante estos tres primeros meses de gobierno no están conformes con el régimen. Lamentablemente, durante estos tres primeros meses de gobierno que se cumplieron ayer, no ha sido con justicia destacado los resultados de esa revolución ciudadana que nosotros hemos ayudado a construir. De ahí que seguirán en el movimiento país, luchando bajo la misma bandera. No hemos visto una adecuada, un adecuado reconocimiento, un justo reconocimiento, e incluso utilización de palabras que no consideramos que son adecuadas. Si hay que dividir la historia moderna del Ecuador, lo vamos a hacer con seguridad lo que sucedía antes de la revolución ciudadana y lo que es el Ecuador a partir de la revolución ciudadana. Informó Julio César Saona.